Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la marca alemana Porsche, porque Porsche registra una nueva marca en Alemania y su entrada a la Fórmula 1 ya está cada vez más cerca y bueno, como sabemos, llegaría a la máxima categoría mundial del automovilismo con la introducción del nuevo reglamento de unidad de potencia 2026, F1 finally, el nuevo movimiento administrativo y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la llegada de la marca Porsche a la Fórmula 1 es inminente ya está muy cerca, ya es casi una realidad, el consejo de administración del grupo Volkswagen reconoció que los directores del equipo Red Bull Racing, conjunto con el que finalmente se va a asociar el fabricante automovilístico alemán estaban negociando y hablando abiertamente de aquello y su regreso sería una vez se sepa la normativa de unidades de potencia de cara al año 1026 y bueno, ahora un nuevo movimiento administrativo en Alemania, país del fabricante automotriz alemán postula su cercanía al Gran Circo y bueno, Porsche había entrado, había presentado una solicitud de marca en la oficina alemana de patentes y marcas F1 finally, un juego de palabras que unía a Fórmula 1 y finally blanco y en botella bueno, pero las pistas continúan floreciendo, aunque el anuncio se pospone constantemente a la espera de que se decrete el reglamento de motores de cara para la temporada 2026, una de las principales claves para la llegada de Porsche y puede que también de la marca automotriz alemana, también filial premium de grupo Volkswagen, o sea Audi a la Fórmula 1 y bueno, la automotriz alemana Porsche compró el 50% del equipo de la filial Red Bull Technology filial del equipo Red Bull Racing, algo que habría sido revelado por documentos oficiales publicados en Marruecos en esta ocasión se trata de documentos publicados en la mismísima Alemania si la firma automotriz alemana volviera de manera oficial a la máxima, a la categoría reina del automovilismo mundial lo haría por primera vez desde el año 1991 cuando el fabricante automotriz alemán gestionaba motor, era motorista del equipo Footwork el cual también era Arrows precisamente, bueno, por tanto y hasta el momento Porsche depositó en la oficina alemana patente el reciente día 10 de agosto la petición del registro de nombre F1 Finally que parece ser a la base de la comunicación de sus actividades en la máxima categoría mundial del automovilismo luego de la aprobación de las reglas, tanto Porsche como Audi tienen plazo comunicar de manera oficial su entrada a la Fórmula 1 en los próximos 15 días y tocará esperar y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao